Vamos a conocer la de esta noche Vamos, vamos a De donde te mandamos y de largo de todo La sonrisa lucha en la gran mirada En la mar, en la alegría, en el corazón Y en su lugar, en su lugar De donde te mandamos, no la teme a nada De donde te mandamos, no la teme a nada De donde te mandamos, no la teme a nada De donde te mandamos, no la teme a nada No es su situación religiosa 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 Yo amo, no sabe que no amo, que siempre lejos, que no lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, que siempre lejos, que no lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído Yo amo, no sabe que no amo, yo lo he oído No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.